Buenas chavales, aquí Rubén con un gameplay comentado de Skyrim, por fin lo tengo, bueno ya lo tenía hace tiempo pero por fin lo estreno y bueno, hoy comienza, no va a ser un game through, claro está, porque sería interminable literalmente, así que hoy subiré el principio y luego iré subiendo, no sé, vídeos algo largos, claro está, de partes que me interesen, Elder Scrolls V y bueno, para quien no sepa lo que es Skyrim, es la quinta entrega de Elder Scrolls, va después de Oblivion y es un juego de rol, de crear un personaje, por lo que tú quieras, muy amplio si, me darán Skyrim, y por cierto, hoy estreno, bueno, lo estreno la verdad, estreno cascos con micro, que no son míos, yo me compraré unos el miércoles, digo el miércoles, no, dirá el sábado así que mientras me han dejado este, porque quería, quería grabar con buena calidad de audio este vídeo, no como el de, que subí del modo Warfare 3, que la verdad es que se me oía bastante mal y eso, bueno, es que muchas gracias, Pedro y bueno, vamos a ver un poquillo que nos dice los pavos esto pero si te han capturado, ay dioses, donde nos llevan no sé a donde vamos, pero Sobengard nos aguarda no tengo piernas, ni cuerpo esto no está sucediendo, esto no está sucediendo mira el que paisajes eh, de que pueblo sales, ladrón de caballos impresionante este juego ¿por qué quieres saberlo? un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos al hogar un paraje de Rory yo, soy de paraje de Rory que del Antonio, señor el perdón está esperando bien, acabemos ya con este asunto en Oblivion empezamos en una cárcel y aquí, en nuestra ejecución cada cual mejor y bueno, en esta partida digo, voy a tener dos partidas claro está, porque la verdad es que yo soy de elfo oscuro y luego una especie de híbrido entre mago y guerrero no me gusta ser mi mago puro ni guerrero puro me gustan los dos tipos y el foscuro es sinceramente la clase que más me va pero en este juego quería crearme otro tipo guerrero para poder unirme a ambos bandos así que este va a ser el personaje que no va a ser el foscuro que todavía no sé cuál es por qué nos detenemos oh, mira un verdugo ahí detrás ay bueno, empezamos vamos no deberíamos hacer esperar a los diosos no, esperad no somos rebeldes enfrentate a tu muerte con alguien de valor claro tienes que decírselo no estábamos contigo claro que si, maquina uno a uno al imperio le encantan sus malditas listas muy bien se me ha quedado paraísimo pero paraísimo ahora dios como se ha pillado mientras guardaba jajaja venga, jajaja venga, jajaja morir ralof de cauce boscoso vale rubiaza, morir jajaja claro que no mira como corre jajaja ole flechazo la cabeza jajaja si, yo tengo ganas espera eh, tu paso al frente soy un maquina vamos a ver vamos a empezar desde arriba alto elfo su tierra nena puede ocurrir a su poder aristocrático mira como mira para los lados ve, ve, ve no me gusta argoniano lagarto, venga no no es lo mío bretón tío listo pero no no me llena la verdad elfo el bosque no no me gusta elfo oscuro va a ser mi próximo personaje ya de ese no grabaré el principio solo grabaré algunas partidas por ahí sueltas guardia rojo que es uno de los que más me convence para ser guerrero porque, mirad que bicho los guerreros rojos del páramo de mortillas suele mayor talento de tambien existencia natural veneno imperia nada callita no me apetece de ser un gatito nórdico mmm las ciudades de skyrim suelen ser altos y rubios mira como este fuerte y recio en general los nórdicos son famosos por su resistencia al frio y su talento como guerreros pues yo creo que este si es típico de aquí se le ve pueblerino aquí pues yo creo que voy a coger un nórdico si venga nórdico cuerpo sexo no masculino esta bien pero masculino configuración predeterminada jajajaja que máquina mira el barbudo ahí va tono de piel si bronceo no venga bronceo no que estamos en la nieve tío ah si un poquillo y peso o si un bicharraco no yo quiero un bicharraco hay vamos a ver cabeza ostia nene si es que acojona eh disculpar que estoy algo constipado no sé esta esta A ver No, venga Esta ¿Qué color? Roja, venga Roja, roja, roja ¿Dónde está? Ahí Cicatrices Nah, no quiero cicatrices Es un tío sano Color sucio, no Suciedad, no Complexión Esa misma No quiero que sea guapo, ¿pa' qué? Con que dé buenas hostias me sirve Ojos, tampoco Ceja, boca, pelo Pues ya está Y este va a ser mi bicho Vale, hecho Sí Muy bien Pues lo vamos a llamar Como el canal, venga Venga, venga Ahí Claro, que sí, tío Capitán ¿Qué debemos hacer? ¿Puedo dejarme libre? Venga No seas inmorena Pues nada, tío Por cierto ¿Ya han matado a alguien? Sigue al capitán Venga, aguardando Ahí va Eh, que esto va solo Eh, no me acerques ¿Es que no quiere morir? Olfric capa de la tormenta Algunos aquí en Helgen Te consideran un héroe Pero un héroe no usa un poder como la voz Para matar a su rey y usurpar el trono ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo comenzaste esta guerra? Subiste a Skyrim en el caos Y ahora el imperio quiere acabar contigo Para restaurar la paz Cojones No es nada Solo he chillado por ahí Bastante... Raro Dispensadles los últimos sacramentos Encomendamos vuestras almas a Aetherio Que las bendiciones de los ocho divinos Por el amor de Thanos calla Y acabemos por esto de una vez Para adelante, campeón Ahora aquí hay gente Uno, to, to, to Sí, hay gente Venga Al suelo Este vídeo va a ser bastante largo Porque llevo diez minutos y medio Ahora mismo Venga, venga Tuya Sangre por el cuerpo Bueno, para suyo no Porque... Bueno, que eso Que este vídeo va a ser bastante largo Porque no quiero enseñar solo el vídeo Al principio Así que os debo algo Acción Venga Siguiente Eso, venga Tira Vamos Nórdico Vamos Eh, no No, el nórdico de la pinta no soy yo Yo soy un nórdico limpio Venga Pon un culo el caballo Pero retirar la cabeza del otro, por favor Ja, verdugo Oh Eh, verdugo Tienes algo ahí atrás Sí, es un dragón Buen dragón Vamos Vámonos Vale Mira como en silla Vámonos Eh Ahí, ahí Venga Déjame levante Dios, que marido Venga, levanta No, pero no te quedas aquí Ahí, venga Déjame para correr Ya ¿Tú qué miras? Por aquí Hasta la fortaleza Ah, venga Ya estoy aquí Venga, entra Vamos Uf Vamos, eh Tengo las manos atadas Tío Venga ¿Cómo que vamos? Que tengo las manos atadas Tío Vamos, venga Vamos 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 Uy Vamos Ala, 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 ala Bicho ¿Me quemas? Se ha muerto Ay, Dios Que bicho arraco Ya me lo presento Vamos Vamos Vamos, poña Uy, va Ha llegado Vamos, ven conmigo Ah, que ya he saltado ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¿Tienes rápido? Ay, va Que me caigo Ah, ahí Venga Venga, tío Que tengo las manos atadas Y un trabón enfrente Ay, va, ay, va Ah No sé, ni ¿Aún sigues vivo, prisionero? No te alejes mucho de mí Si quieres seguir así Venga, tío Venga, tío Venga, tío Venga, tío Venga, tío Ay, tío Ay, por fin se puede correr en el oblido No se podía correr Qué mal Vamos Uy, va, uy Dios, tu bicho Ay, qué malo jato Me lo vino Sí Sí Sígueme Vamos Uy, va Ay, venga Ay, venga Lechazo No, no No te alejes 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 Uy Malditos constipados Bueno Nivel 1 Venga Quiero matar a alguien Sí Quiero matar a alguien Venga Ay, carga rápido Sí ¿Dónde está el tío este? Escapa de Helgeman ¿Y cómo entró ahí? Ven aquí Déjame ver si puedo soltar esas atarras Venga Ya está Echa un vistazo alrededor Debería haber equipo de sobra entre el que elegir Voy a ver si encuentro A ver, vamos Vamos a un cofre Cofre de custodio Armadura Ligera Imperial ligera Espada hierro Bote de imperial ligeras Llava de bastión Vamos a ver si hay algo más Toma ya Oro Casco A ver aquí Vacío Gracias tío No hay nada más Pues vamos a coger esto Imperial Espada Y botas Y algo Eh, eh, eh Espérate que todavía no me cuento nada A ver objetos Tío, existo Dios Venga Dejar caer Y dejar caer Paso a llevarlo encima Armadura Botas Casco Espada Espada A ver Esto ya es otra cosa Hombre Ay Eh, ¿y esta espada? Espada y hierro Pues la cojo también Vamos por aquí Pues arca de... Bueno, vamos para allá No Mierda Ay Venga, fuera No puedo llevar a dos manos Espada Armadura 23 Armadura 23 Armadura 25 Vale, una mierda Armadura Hacha ligera De hierro Daño 9 Aquí está Daño 8 Vale Pues ya está Eh, eh, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? Vamos Vamos Joder, me va a matar a mí ¡Boma, tonto! ¡No, payaso! Vale ¿Pero tú querés guardia o qué eres? Va Ay Por cierto, no habré un escudo por aquí, ¿no? ¿Tú qué tienes? Escudo Esto es lo que yo quería ¿Y guantes? Vale Bueno, vamos a ponernos unos guantes Mazo y hierro daño 10 No Esto aquí Y El escudo Ahí Venga Yo si me hago el escudo Vamos para allá A ver, ¿qué hay por aquí? 19 minutacos de vídeo Llevamos, chavales ¡Ahí va! Caramba, no, se nos está reventando ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tenemos que salir de aquí Bojamos Ahora Estos imperiales guardan pociones aquí Las papas se necesitan ¿Eh? ¿Tú qué haces, tío? Toma, por tonto. Uy, porque este es el colega. Venga. ¡Toma! La primera animación. Registra el barril en busca de pociones. ¿Tenéis oro alguno? No. ¿Y tú? ¿Tienes oro? No. ¿Dónde está el barril? Aquí. ¿Dónde está el barril, tío? Digo el barril. No, espérate que había que buscar el barril o baúl. Ah, vale, aquí. Pasión, 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 pasión. Vale. Es así. Vámonos. Sí, ya está todo. Vamos. Por aquí. Corre, 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 corre. Ay, qué gusto da correr, tío. Eh, a ver qué le va a hacer, tío. ¿Cómo va? Un payaso, pero un payaso. Me estoy hinchando aquí de peso. ¿A qué tiene que ver? Torturador, tío. Me he metido aquí con los... Con el imperio este tío que me quería machacar. Nada. Me he metido aquí. ¡Ganzúas, vamos! Eso hace falta, ganzúas. Venga. Te has enterado de lo que sucede. Un dragón está atacando Helgen. Un dragón? No, tío. Un conejo. No digas tonterías, por favor. Un conejo que echa fuego por la boca y vuela. Aunque ahora que lo pienso, sí que he oído unos ruidos extraños que venían de ahí. Veintiún minutazos y medio. Para mí que se va a ir acabando ya mismo esto. Y ya me quedo yo grabando. Y sigo algo interesante, luego lo comento. ¿Qué hay? A ver si puedes abrirla con unas ganzúas. Necesitamos todo lo que podamos conseguir. Coge todas mis cosas, por favor. Vamos a ver. Hostia. Usa L.I.R.P.G.N.C.A.N.O. cuando hacen, eh. Venga. A la primera, chavales. Estoy hecho una máquina. Oro, 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 oro. Magia. Chispas. Cuarenta y seis. Mago. Oro. Magia, magia. Capucha de mago y túnica. Ole, que caraza. Magia regenera. Esto es mío. Vale. Venga, jumbo hasta que das machate. Pues vámonos, campeón. Eh, ¿dónde está? Eh, que se va sin mí. Vámonos, vámonos, vámonos. Y por allí no hay salida. Eh. ¿Dónde está? El tío. Aquí. Ah, vale, que estés colega. Venga, tío, que... ¿Qué hay que hacer? ¿Tú no irás conmigo o qué? Ah, vamos. Lento, que eres un lento. ¿Qué dices tú? Por oblivion. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Dónde está la salida? Espera un momento, déjame pensar. Toma, ostia. Que digas, que digas. Toma, ostia. Que digas, que digas. ¿Te queréis quitar del medio? Yo estoy pegando aquí a todos, tío. No sé ni con quién voy ahora mismo. Venga, pegame. Toma, tonto. Mierda. Toma. Toma. Tonto, que eres tonto. ¿Qué le estoy pegando ahora? Ya estoy, si no hay nadie. ¿Dónde estáis? Que oscuro está esto. No veo nada. Ah, vale. Que hay aquí uno aquí abajo. Paso abajo, para que lo mates. Vamos, pues ya anda. Ahí, venga. Va, que esto es más rollo. Este es colega. Toma. Ahí va. Que este es colega, ¿no? Ah, este es raro. Flechas. Venga. Oh, arco largo. Por fin. Toma, ostia. Toma. Está abollando. Vámonos. A ver si encontramos. Como no viene a salir, se encuentra avanzando. Palanca, venga. Bueno, chavales. Esto va a ser 25 minutos de vídeo. Así que en este puente le va a hizo... Puerta o como lo queráis llamar. Con mi mazo de sangre. Dejo de comentar y si pasa algo interesante, lo subo. Y... A cuidarse. A cuidarse. Gracias.